La mujer del futuro. Mujer, venga. Venga, yo le digo una cosa. Escúcheme. Escúcheme. Escúcheme, mujer. Mujer, usted sabía que hoy es el primer día de los próximos 45 días donde vamos a crear nuevas neuronas, vamos a crear nuevos programas neuronales. Cada reto de 45 días, si nos mantenemos enfocadas y nos mantenemos con la misma intención y prestándole atención, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr crear nuevos caminos neuronales. Hoy es el primer día de mi vida. ¿A usted le gustaría que hoy fuera el primer día de su vida? Dígame la verdad. ¡Qué rico! Tengo tantas juanitas acá. Hoy es el primer día de mi vida. ¿Te gustaría que hoy fuera el primer día de tu vida? ¿Te gustaría? Mira, te voy a decir una cosa. Por aquí estoy. Te voy a decir una cosa. Hoy es el primer día de tu vida si así tú lo deseas. ¿Por qué? Porque podemos reprogramar nuestro ADN, porque podemos reprogramar nuestra vida, porque podemos cambiar nuestro ADN. Eso es un descubrimiento científico. Eso no me lo digo yo. Eso lo dicen los científicos que son los que estudian la epigenética. Dice que nuestros genes pueden ser modificados por el medio ambiente. Lo dicen científicos y dicen que de acuerdo al medio ambiente donde nosotros estemos, nosotros podemos cambiar esa programación. Entonces, reprograma tu ADN. Las puertas del cielo están abiertas para ti. ¿Pero qué es la clave? ¿Cuál es la clave? A ver, ¿cómo es que se llama el título de este reto? Mira el título. Mira el título, ¿cómo me quedó hermoso? Muchachas, ¿cómo les parece mi título? Llegó Isabel, qué alegría. Cambia, cambia. Vamos a cambiar. Pero ¿qué vamos a cambiar? Tu percepción, tu mirada. No vamos a cambiar al otro. No vamos a cambiar al esposo, no vamos a cambiar al marido, no vamos a cambiar al hijo, no vamos a cambiar a los nietos, bisnietos, tataranietos y todas las generaciones subsiguientes. Le tengo una noticia. Cuántica. ¿Quieren una noticia cuántica? A ver, cuéntenme. ¿Quieres una noticia cuántica? ¿Quieres una noticia cuántica? Vamos a estar en la escuela cuántica de Mía. Escuela cuántica Mía. ¡Ah! ¿Cómo así que le quedó hermoso? ¡Sí! Hoy todo en la... Muchachas, ¿ustedes sabían que esta es una nueva cualidad que tengo? Mentiras que yo siempre la he tenido. Lo demás es que no... Cuando era pequeña me gustaba mucho dibujar. Y de hecho, miren todos los colores que tengo. Y me gusta, me gusta dibujar. Y esta mañana me levanté pensando y yo, ¿qué imagen le ponemos a este reto? ¿Me gustaría una imagen? Porque entre otras cosas, yo aprendo por imágenes. Entonces, mi cerebro es visual. Yo diría que un 100%. Bueno, a ver. Cada uno de nosotros tiene diferentes formas de percibir. ¿Sí? Percibir. Entonces, vamos a ir entendiendo. En este reto de 45 días, usted no se me asuste, Isabel, si hay muchas palabras que usted no sabe. Usted no se me asuste, Isabel, si hay muchas cosas que usted dice, ¡Ay, yo no entiendo! Yo no sé María Inelda habla tan raro. ¡Qué pensamiento sincrónico! ¡Qué sincronicidad! ¡Ay, María Inelda habla tan extraño que yo no la entiendo! No se me asuste si ve todas esas palabras. Si ve esas palabras. No se asuste. ¿Sabe por qué? Porque yo voy a empezar, porque esto es una escuela cuántica y como es una escuela, es para niños pequeñitos. Y yo soy una bebé de cinco años. Y Isabel es una bebé de cinco años. Usted póngase los años que usted tiene y quédese con el número, con el primer número. Entonces, me gustaría saber la edad de ustedes. Cuéntenme qué edad tienen ustedes. Si lo quieren, hay mujeres que no les gusta contar la edad. ¿Por qué? Porque se ven más viejas. Mi amor, empiece a contar la edad, empiece a decir, Yo, orgullosamente, tengo cincuenta y tres años. Yo, orgullosamente, tengo cincuenta y tres años. ¿Qué tal si empezamos a mirar la vida con orgullo? Por aquí hoy me pasaron un texto muy bonito y se los voy a leer. Dice así con entonado acento, El encanto de la edad. Es un libro que me pasaron la hoja aquí en el WhatsApp. Es más, se los voy a pasar en el grupo privado. Mujeres, ustedes que están en el grupo privado, ahí va lo que me pasaron hoy. Y se los voy a leer a las personas que estamos aquí en el reto. Yo tengo cincuenta y cinco años. Isabel, gracias por compartir tan bella, mi Isabel hermosa. Es muy importante, mujeres, que tengamos claridad y que todas podamos compartir la edad, por favor. Es un favor que les estoy pidiendo de que cada una de ustedes me escriba la edad. Isabel y Arales Lucero tiene cincuenta y cinco años. Mujeres, ¿me pueden escribir la edad? Si lo pueden hacer en el Facebook, en el taller en vivo, se los agradecería muchísimo. Porque esto tiene un secreto. Pero tienen que escribírmelo, secreto. Entonces quiero darles un secreto. Y esto es cuántico. Un secreto cuántico. Muchachas, ¿quieren un secreto cuántico? Díganme si queremos el secreto cuántico. Sí, queremos el secreto, sí. Secreto cuántico. Vamos a ir. Es que estoy muy contenta porque hay tantas cosas que quiero secreto cuántico. Perfecto, perfecto, listo. Primero, les voy a leer lo que me pasaron esta mañana. Dice, el encanto de la edad, cada etapa de la vida. Oh, my God, ¿pero por qué? ¿Por qué? Ok, dice así. Cada, el encanto de la edad, cada etapa de la vida tienes. ¡Ay, Tony! ¡Qué pecado de Tony! Es que está tan viejito. Y todo lo que ustedes escuchen ahí en el fondo es que tengo un perrito que está viejito y que ya hace como un viejito. Ok. Cada etapa de la vida, tome agua y relájese, Maribel. ¡Eso! Sí, queremos el secreto cuántico. Listo. Voy a primero a leerles esto que me pasaron hoy y les digo el encanto cuántico, el secreto cuántico y necesito que por lo menos tres personas me digan la edad. ¿Ok? Listo. Dice, cada etapa de la vida tiene su encanto y tiene su aroma y sabor especial. Las mujeres maduras no siempre lo son en sus comportamientos. Llegar a la edad media de la vida debería de ser un motivo de júbilo y alegría, de etapas superadas, logros alcanzados y una secreta mirada de las realidades propias de esta edad. Arrugas, arrugas, cansancios, canas, dolencias, menopausia. aceptar que el cuerpo ha cambiado y adaptarse a esos nuevos cambios es parte de encontrar el encanto. aceptar que la relación de pareja pierde la fogosidad de la pasión. ¡Oh, my God! Y entra en un otoño de compañía tranquila. Es también ver el encanto de esos años dorados. Cuando nos enfrentamos con los 50 y los 60 es cuando nuestra fuerza espiritual emerge para darnos la inteligencia de ver nuestra belleza de otra forma. ¡Mira qué bonito! O cuando muestra inconformidad emerge para convertirnos en mujeres amargadas. ¿Cuántas mujeres amargadas tengo en el grupo que tienen 20 años, 30 años, 40 años y no han llegado a los 50 ni a los 60? ¿Cuántas mujeres amargadas tengo en el grupo? ¡Gracias, Gloria! ¡Esa, Gloria! ¡Me encanta! Gracias por compartir. Gracias. Gracias por compartir tu edad. Muchachas, es muy importante que compartamos la edad. Sigo leyendo. Dice, los cambios nos llegan a todas. Mujeres, los cambios nos llegan a todas las mujeres. Yo tengo 53 orgullosamente. Con mucha alegría. Estoy orgullosa de mis arrugas. Hoy no me maquillé. ¿Sabes por qué no me maquillé? Porque no me quiero tapar lo bella que soy. ¿Sabes por qué no me maquillé? Porque quiero que mis arrugas se vean. ¿Sabes por qué no me maquillé? Porque quiero ser original. Porque no quiero tener una capa de maquillaje para cuando después llegue mi marido. Quítame todas esas pestañas y todo eso que me cansa de aparentar lo que no soy. Quiero ser natural hoy. Porque siempre me venden una fantasía de una mujer linda, bella y hermosa. Mi amor, las mujeres cumplimos años y cada día es una ruga más y cada día se te cae un pelo más y cada día se te tiñe una cana más. Entonces, y cada día te vas ensanchando y nos venden una película de una mujer bella, hermosa. Y tengo muchas Juanitas que me dicen, Marí Melda, estoy muy fea. Marí Melda, yo no soy un milagro porque yo me considero fea. Y yo le digo, pásenme una foto a ver, yo veo cómo está de fea. Y es una mujer linda, pero ella no se ve linda. ¿Por qué? Porque su percepción la tiene bloqueada. Cambia tu percepción y Dios hará milagros en tu vida. No se le olvide. No se le olvide. Cambia tu percepción y Dios hará milagros en tu vida. Entonces, los cambios nos llegan a todas, muchachas. A todas nos llegan los cambios. Voy a escribir los años de, a ver quién más escribió por aquí años. Isabel, Gloria, Gaviria Ramírez. Gloria, Gaviria Ramírez tiene 34 años. Perfecto, Gloria. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Me pone la edad. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Sigo leyendo. Los cambios nos llegan a todas las relaciones. Las relaciones cambian. El sentir cambia. El cuerpo cambia. Muchachas, tu cuerpo cambia. Tú ya tienes 34 años, Gloria. Tú no eres la misma, Gloria, de hace 10 años. Y tienes que recibir estos 3 años. Tú eres una bebé de 3 años. Lucero, Isabel, Lucero y yo somos unas bebés de 5 años. ¿Qué más bebés hay acá? María Imelda. María Imelda Cardona tiene 53 años. Soy una bebé de 5 años. Por eso esto es una escuelita cuántica. Y se llama escuelita cuántica mía. Porque es mi amor. Mi amor por mí. Mi amor por Dios. Mi amor por los demás. Mi amor. Porque mi amor yo lo voy a trabajar. Porque yo voy a cambiar mi percepción. Y me encanta mía. Porque mía me genera escuela cuántica. Mía. Me gusta mía. Mi amor por mí me va a hacer cambiar. Cambia. 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 Los cambios. Los cambios, muchachas, no llegan a todas. Las relaciones cambian. No es la relación misma que tengo yo con mi esposo hoy que la que yo tenía cuando yo tenía 30 años. Cambia. No es lo mismo mi cuerpo cuando tenía 30 años que hoy que tengo 50. Cambia. El sentir mío cambia. Yo ya no tengo la misma forma de pensar y de sentir. Mi cuerpo se va ensanchando. Porque el metabolismo se me está poniendo más lento. Entonces me tengo que cuidar. Porque cambia. Si somos reales. Y sensatos. Podríamos disfrutar de este atardecer hermoso. A usted le gustaría disfrutar de su vida. ¿A usted le gustaría empezar a mirar la vida con otra perspectiva? ¿A usted le gustaría... Vuelvo y saco mi dibujo que me gustó mucho mi dibujo de hoy. ¿A usted le gustaría cambiar su percepción? ¿A usted le gustaría cambiar su forma de ver? Mira, esto es una mirada. ¿A usted le gustaría ver con otros ojos el mismo entorno? Cambia tu mirada y tu futuro cambiará. Cambia tu mirada y tu vida cambiará. Cambia tu mirada y tu esposo cambiará. Aunque no lo creas. Pero el cambio no es en tu esposo. Lo que pasa es que tu esposo ya no es el hombre de 20 años con el que te casas. Tu esposo ya no es el hombre de 30 años con el que tuviste tus hijos. Tu esposo también tiene canas. Tu esposo también ha cambiado. Y tú no lo aceptas. Si tú quieres que tu esposo sea como... Eras cuando tenías 20 años. Mi amor, no pida. No pida eso. No le pida peras al olmo. No le pida peras al olmo, mi amor. Si somos sensatas, podríamos disfrutar de ese atardecer. Podríamos decir, ay, tan bonitos esos matices. Tan lindos esos colores. Tan hermoso ese atardecer. Tan lindo. Y a propósito de atardeceres, muchachas. Me gustaría que hoy le tomaran una foto al atardecer donde ustedes viven. Empecemos a contemplar el atardecer. Empecemos... Miren qué atardecer tan lindo que... Si lo ven... Tómale fotos al atardecer. Gloria Gaviria, 34 años. Perfecto. Tómale fotos al atardecer. Empieza a mirar los atardeceres. Empieza a ver los árboles. Mira, a veces pasamos sobre árboles. Pasamos por pasajes que ni siquiera los vemos. Empieza a mirar esas cosas. Empieza a ver los matices. Empieza a tener más tiempo para compartir con tus amigas, muchachas. Para mí esto es sagrado. Para mí está ahora con usted, Isabel. Usted es mi... Diríamos... Digámoslo así. Todas las que nos estamos reuniendo en este grupo son mis amigas. Yo las elegí a ustedes. Y antes de nacer ya nos había... Dios ya nos había escogido a nosotras para que nos juntáramos. Usted no está aquí, Isabel, por casualidad. Ni usted está aquí, Gloria, por casualidad. Dios ya nos había elegido para que nos juntáramos aquí en esta tierra y nos pudiéramos acompañar. ¿Por qué? Porque somos unas juanitas que nos sentimos solas, que nos sentimos inseguras, que nos sentimos abandonadas, que los hijos crecen y nosotras nos quedamos como... ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y el marido lo miramos y como está de viejo y de feo. No, ese yo ya no lo quiero. Pero es que está feo y está enfermo. Y no, y me tuve que separar porque es que ya esta situación... Mira, mujeres que cumplimos 50 años, nos sentimos cansadas, agotadas, con menopausia. No es fácil. No, no es fácil. No me siento como un milagro. Sí, yo sé que no te sientes como un milagro. Yo lo sé. Si ella me lo dijo, sí, te sientes muy insegura. Sí, yo ya lo sé. Te sientes miedosa. Sí, yo lo sé. Los años que están pesando. Sí, también lo sé. Pero, ¿sabes una cosa? Vamos a compartir más tiempo con nosotras, las mujeres, y tener esta hora como una hora sagrada en tu vida, como una hora que uno dice... Voy a dedicarme tiempo a mí. Esta escuela es mía. Me la voy a dedicar. Este cuerpo es mi cuerpo. Y me quiero valorar por lo que yo soy. con todas mis arrugas, con todas mis canas, con toda mi gordura, con todo mi ser. Mío. Porque es mía. Y a través de mi cuerpo, yo puedo hacer muchos cambios. A través de mi cuerpo. Mi cuerpo es el vehículo para salvar mi alma. Y usted no se asuste si este es el primer día de su día en el reto. Usted tranquila, que aquí vamos a trabajar todos los días. Vamos a tener una historia para que usted conecte neuronas y para que usted no se me asuste y usted diga, uy, ¿de qué está hablando Marimelda? No la entiendo. Se me enreda. Por eso esto es una escuelita. Chiquita, pequeñita, solamente para su cuerpo. ¿Y es cuántica? Sí, es cuántica. A ver, ya me escribieron todos los, los... Me falta una persona que me escriba. Me falta una persona. Una persona para que me escriba la edad. Y doy el secreto. Eso, Marimelda. Vamos a motivarnos para que nosotras podamos escribir y para que podamos conectar neuronas. Usted sabía que cuando usted escribe Isabel, el 35% más de sus neuronas se elevan. ¿Sí? Bueno. Mira. Tengamos menos formalismos a la hora de vestir. Dejemos de, de, de querernos vestir de la mejor manera para poder estar en la mejor manera y sentarnos en la mejor manera y hablar de la mejor manera. Mira, eso me cansa. Si yo me maquillo, no hago este video. Si voy y me peino, no hago este video. Si voy y me arreglo, como creo que me debería de arreglar para esta presentación tan especial. Pero mire, mi amor, ¿sabe qué? Qué más especial que soy original. Qué más especial que no necesito peluca. Qué más especial que no necesito pestañas. Qué más especial que estas son mis arrugas. ¿Y sabe cuánto me ha costado tener estas arrugas, mi amor? Me ha costado 53 años de vida. Más 300 generaciones anteriores para poder estar aquí. Más 4,024 personas en mi árbol para yo estar acá. Es más, óigame, es que esto es una belleza. ¿Cómo les parece, mujeres? ¿Cómo, cómo? Cuéntenme qué han aprendido. Déjenme un segundo. ¿Qué es que tengo por acá? Algo que... ¿Qué se hizo? Viviana. Ah, no, pero yo creo que mi vida está con esto. Por aquí me están escribiendo. Qué pena, estoy leyendo lo que me están escribiendo. Ay, ay, ay. 4,094 personas se necesitaron para que usted estuviera aquí. ¿Usted sabía eso, Gloria? Gloria. 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 Voy a escribirte esto. Voy a escribirte esto. ¿Fueron necesarios 4,094 ancestros para que tú estés aquí y ahora? ¿Sabías eso? Cuéntame. ¿Sabías eso? ¿Cuánto hace que no te tomas un café tranquila con tu amiga? ¿Cuánto hace que no lees un libro? ¿Cuánto hace que no estás en calma, tranquila, tomándote un agua? Aventurarte. Hacer las cosas que te gustan. Mira, yo no sabía, yo nunca había dibujado en mis años de grande y últimamente me ha dado porque quiero escribir, porque quiero dibujar, porque soy una persona que tiene muy visual. Y hoy me gustó este dibujo. Y Isabel me acaba de decir, María Imelda, ¿qué dibujo más lindo? Y me acaba de decir, Luisa, María Imelda, ¿qué dibujo tan bonito? Y lo relajante que es dibujar. Te invito a que hoy hagas un dibujo. Si quieres hacer este mismo dibujo, hazlo. Si no, entra a la mente de Dios y dile, Dios, venga, hágame un favor. Quiero hacer un dibujo que yo entienda que cambiando mi percepción, Dios crea milagros en mi vida. Si tú cambias tu percepción, Dios crea milagros en tu vida. Y Dios te va a decir exactamente cómo van a ser esos milagros en tu vida. Yo no lo voy a hacer porque yo no sé cómo se hacen milagros en tu vida. Solamente Dios sabe cómo se hacen. Pero cuando estamos juntas, cuando estamos reunidas, Él obra en nuestras vidas y nos va a dar la información necesaria para que nosotros hagamos esos cambios. Este libro que estoy leyendo aquí, que me acaban de pasar, se los estoy leyendo. Y eso es lo que se llama sincronicidad. Entonces, ¿por qué no nos aventuramos a hacer lo que nosotras amamos hacer? Mira, Isabel nos pasó unas fotos de unos, de un jardín hermoso que ella tiene. O sea que Isabel tiene un talento de cultivar flores. A cualquiera no le crecen las flores, Isabel. A cualquiera no le crecen esas flores tan hermosas. Porque las flores solamente crecen al que tiene un corazón hermoso. Porque las flores solamente le crecen al que tiene amor para cultivar. Porque la mano del cultivador es un don de Dios, que Dios le dio para que esa flor floreciera. A cualquiera no le nacen flores tan lindas como las que te nacieron a ti en ese jardín. Tienes un talento que de pronto ni siquiera lo has mirado, que ni siquiera has dicho, oh sí, yo sí tengo ese talento. Ve, mira, cultivó flores. Pero tu percepción no lo ha visto como ese talento. A lo mejor antes no habías tenido el tiempo suficiente para hacer eso. Puede ser, puede ser. Como yo nunca antes había tenido el tiempo suficiente para sentarme y yo más bien decía, es que no sé, necesito una imagen. Tengo que comprar una imagen. En Google, voy a comprar una imagen para que tenga derechos de autor. Mi amor, esto es auténtico. Esto es de la imaginación de Dios. Esto es de la creatividad de Dios. ¿Y quién hizo ese dibujo tan bonito? Yo. ¿Y por qué le parece bonito? Porque es mío. Y nada más por el hecho de ser mío es bonito. Y Luisa va a hacer su propio dibujo. Y Ana María va a hacer su propio dibujo. Y Isabel va a hacer su propio dibujo. Y cada dibujo es mío. Cada una va a decir, este dibujo es mío. Es mío. Es de mi autoría. Es de mi representación. Qué hermosura de imagen. Yes. Cada una va a hacer ese dibujo y nos lo vamos a poner en WhatsApp. Y vamos a empezarnos a sentir orgullosas de nuestros propios dibujos. Así como las niñas. Así como los niños hacen unos garabatos. Miren este garabato que me hicieron por acá. A mí los niños me aman. Y los niños cuando me conocen, me hacen dibujos. Y este me lo hizo un ahí, el hijo de una amiga mía que vino aquí a la casa. Y me dice, I love a Tony. Y me mandaron esto por correo. Porque esto es para poder, para ponerlo en un marco. Y lo tengo guardado. Este, I love you. Mira, esto es hecho de un niño. Este es hecho de otra niña. Pero el niño es de verdad. O sea, yo soy una niña, pero este sí es una de verdad. Y yo el guardo. Y el día que vino Emma aquí a mi casa, que es la nieta de Aldiana, de una amiga, vino y miró que yo lo tenía en la nevera. Y miró a la abuelita y le dijo, Marimeida tiene el dibujo que yo le hice. Sí. Porque esto es valorado. Pero nosotras cuando éramos niños, no nos valoraban eso. Y nos lo rompían y nos decían, haga un mejor dibujo. Y qué pasó que nos traumamos. Qué pasó que ya no creímos en nosotras. Qué pasó que ya pensamos que los dibujos de los demás son los mejores. Que era mi programa. Pero yo ya no creo en ese programa, mi amor. Yo ya cambié la percepción. Yo ya tengo una percepción diferente de mis dibujos. Yo ya no tengo que ir donde Gloria Guzmán a decirle, Gloria Guzmán. Oíste, Gloria Guzmán. Yo no sé si existe, pero a mí no se me olvida que mi mamá me mandaba y me decía, Gloria Guzmán, vaya donde Gloria Guzmán para que le preste el cuaderno que usted hace, cuadernos muy feos. O sea, si yo me iba donde Gloria Guzmán a tocarle la puerta con una rabia. Y hoy no voy a ir donde Gloria Guzmán. Hoy voy a disfrutar de mi dibujo. Hoy ya no tengo el programa que yo tenía cuando era niña. Porque yo hoy puedo reprogramar mi ADN cuántico. Me falta una persona que coloque la edad y les cuento el secreto cuántico. Muchachas, estos son los regalos divinos que Dios nos da. Tenemos que honrar a nuestros nietos. Nosotros como abuelos podemos darle la corona a nuestros nietos. No se le olvide eso, Isabel. Si usted es capaz de renovar su ADN, si es capaz de convertirse en una nueva mujer y nacer en el espíritu de Dios, Isabel, usted va a ser la corona de sus nietos y va a ser el respeto de sus hijos. No se le olvide. Eso es la palabra de Dios. Eso no es una palabra mía. Eso es una palabra. Entonces, no se le olvide. No se le olvide que yo puedo ser la corona de mis nietos y yo puedo ser en la honra de mi hijo. Sí, sí y siempre sí sea capaz de cambiar mi percepción. Yo soy una mujer que puede renovarse en el espíritu de su mente. Usted también, Isabel. Dios está aquí porque quiere que usted lo haga. Veintinueve. Esa, eso. Se ganaron el secreto. Se ganaron el secreto. Se ganaron el secreto. Le voy a contar el secreto. Usted trae... Esto es cuántico. Esto es cuántico. ¿Quieren que le revele ese secreto? Eso está bacano. Eso está bacano. Bueno, entonces, a ver. Luisa. Luisa. Dice Luisa Zapata. Luisa Zapata. Tiene veintinueve años. Bueno, listo. Usted venga, pues, le cuento el secreto. Córrase para acá. Así es uno todo chismoso, ¿sí o no? Secreto, secreto. De acá, pues, le cuento el chisme. Esperen un momentito, que es que quiero esto. ¿Qué estamos nosotras haciendo, muchachas? Estamos conectando neuronas. ¿Qué estamos haciendo, muchachas? Estamos rompiendo maldiciones generacionales. ¿Y cómo nosotras rompemos maldiciones generacionales? ¿Cómo vamos a hacer para romper esas maldiciones generacionales que han sido traídas desde las últimas generaciones? Y para no irnos muy lejos, para no irnos muy lejos, dice que son cuatro mil, voy a escribir aquí, cuatro mil cero noventa y cuatro ancestros. Y que el total de las últimas once generaciones, cerca de trescientos años. Y así me va a decir que usted no es un milagro. Así me va a decir que usted... Se necesitaron cuatro mil cero noventa y cuatro ancestros para que usted estuviera hoy en esta tierra. Se necesitaron trescientos años para que usted estuviera hoy parada aquí. Y me dice, es que yo me siento fea. Vea, vea, vea que le voy a contar el secreto. Mire que le voy a contar el secreto. Se necesitaron trescientos años para que usted esté aquí y me venga y me diga que es que usted se siente fea, vieja, cansada, menopáusica y con arrugas. Se necesitaron trescientos años para que usted venga y me diga aquí, Maribel, es que yo no cambio nada, 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 yo no he hecho ningún cambio. Se necesitaron once generaciones, las últimas once generaciones. No le estoy hablando de todo lo anterior, le estoy hablando de las últimas once generaciones para que usted estuviera hoy acá. Pero qué lo bacano, cuál es el secreto, que usted puede romper esas cadenas porque sus abuelos no son malos. Yo no estoy diciendo que sus abuelos sean malos, sus abuelos cometieron muchos pecados. Y sus abuelos hicieron tantas cosas que usted como nieta hoy no se ganó la corona. Y su papá y su mamá hicieron tantas cosas hoy que no se ganaron el respeto. Y ese, ese fue el problema. Entonces nosotras como nietas cargamos con toda esa información que viene de allá de arriba del ADN, de la cuántica. Por eso es un secreto cuántico, porque la cuántica confirma, afirma que nosotros somos información, que nosotros somos vibración y que nosotros somos energía. Por lo tanto, nosotras podemos viajar al pasado, al presente y al futuro. Y saber, usted puede viajar, Marimelda, pero ¿cómo viajo? Usted tranquila. Usted lo único que necesita saber es que usted es cuántica. Usted ni, usted ni existe físicamente. Usted, si la miran con un rayo láser, usted es una luz. Puede ser una luz morada, puede ser una luz roja, puede ser una luz amarilla, puede ser una luz azul, puede ser una luz entre verdes, puede ser una luz entre rojos y negros. Pero usted es una luz. Usted es una, un destello. Y esos destellos, usted puede ir a su infancia y hacer un viaje cuántico y rescatar a esa niña con tanto dolor como lo he sido yo, porque yo he sido una niña con mucho dolor y con muchos traumas y con muchos problemas. Ayer hablaba con mi marido, ¿quieren chisme? Bueno, primero, antes de, antes de eso. ¡Ay! Que repito, dígame, no sé en qué parte me quedé que no repito, porque a veces yo no sé, no me acuerdo lo que digo, sino que lo voy diciendo de acuerdo a lo que me va recordando, lo que me voy acordando. Dígame que repito, please. ¿Cuál es el secreto? Marimelda, ¿cuál es el secreto? El secreto es que yo puedo viajar. Si alguien me podía hacer un resumen. El secreto todo. Bueno, entonces voy a hacer una cosa, Luisa. Voy a tratar de escribirlo. ¿Listo? Voy a tratar de escribirlo si me acuerdo. El secreto, el secreto cuántico es que tú eres cuántica, si me queda mal escrito es porque tengo los ojos cerrados, ¿ok? A ver, voy a mirarlo acá. Voy a ver si soy capaz de escribirlo acá. El secreto cuántico es que tú eres cuántica, eres energía, eres información y eres vibración. Ok, eres un destello, ¡ay, un destello de luz! ¡Qué monstrua! De muchos colores, de muchos colores, y que realmente, y que realmente no existes como materia, sino como vibración. Si te toman una fotografía láser, eres solo destellos de luz. Entonces, hay unos que son luz negra, por ejemplo, los perros, los perros, luz. Los perros no ven las personas, los rostros. Ellos ven una vibración. Entonces, resulta que Tony, mi perro, se le tira a la gente y uno dice, pero yo no entiendo, Tony, ¿por qué mordió a ese señor? Y es que Tony no ve la persona en sí, sino que él ve una vibración negra, una vibración así de depresión, de rabia, de eso. Entonces, él se le tira a esa persona y uno no entiende por qué él se le tira. En cambio, con otros es como, ¡ay, tan lindo! O los gatos, cuando se encojan así, se les para la cola o se le tiran a uno, ellos no ven la persona, sino que ven el color que nosotros vibramos, porque nosotros somos vibración, nosotros somos luz y tenemos unos destellos. Y hay diferentes colores, que eso lo vamos a ir aprendiendo en la medida en que vamos entrando aquí en confianza. Son colores, que por aquí, yo no me acuerdo en dónde yo lo dibujé, me gustaría mostrárselos. Si no lo encuentro, yo se los debo. Por ahí, Ana María nos pasó unas imágenes de uno, dependiendo de tu vibración, tú tienes los colores. Yo por aquí dibujé, no me acuerdo, en tantas partes que dibujo, pero por aquí sí hice esa cosa, y si no, yo lo busco y te lo entrego. ¿Listo? Bueno, cuéntenme cómo les pareció el secreto de hoy. Yo, por haber escrito tres, ¿cuánta edad tienen? Muchachas, cuéntenme. ¿Cómo les pareció el secreto? No lo encuentro acá. Tiene que estar en un cuaderno. Mi amor, usted es cuántica, usted puede transformar ese ADN, usted puede soltar estas cadenas y tener la libertad, como la libertad de la cárcel y del testimonio que pasaste. Esos colores, yo los dibujé, pero la verdad es que no. Inclusive Ana María los pasó una vez. No, no, muchachas, quedo debiendo eso. No, no, no me acuerdo en dónde fue que Ana María lo pasó, yo lo pasé, yo lo hice, pero... Es que tengo tanto cuaderno por aquí que yo ya ni sé. Ya me perdí, ya me perdí. No me puedo desconcentrar, muchachas. Miren todo esto. A lo mejor aquí lo tengo, pero es un traseo. No, no lo encuentro, muchachas. Ve, ¿dónde dice eso? Bueno, en fin, no me acuerdo, eso es un cuaderno está, no me voy a enredar porque ya me perdí, me perdí, me perdí. Me vuelvo a encontrar. Listo, vuelvas a encontrar. Listo, vamos a leer qué escribió Luis. Dicho, yes. Amo los colores, la teoría del color. Lo voy a investigar. Me encantó el secreto. Somos luz, colores, y de acuerdo a nuestra obligación, es el color de nuestra luz. Exactamente, exactamente. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Y lo que hace que yo me di cuenta de ese secreto, porque pues yo no lo descubrí, solamente aprendí que tenemos unos colores y que tenemos una vibración. De acuerdo a cómo vibramos, tenemos los colores. Entonces, eso es una información que me parece que es importante que sepamos. Ay, Dios mío. ¿En qué? Yo hice un dibujo, pero no lo encuentro. Hice un dibujo, pero no lo encuentro. Muchachas, es que miren todo lo que escribo. Miren todo eso. ¿Para buscarlo aquí? No, pues es que yo ya ni sé. Miren todos los colores, todo lo que tengo. Miren. Ay, Kiko, ya me sé hermosa. Ay, miren esto. Miren esto, muchachas. Soy una ungida de Dios. Sueño con el paraíso. Creo. El poder está en mí, yo misma. Yo soy la reina y construyo mi castillo. ¡Ay, qué hermosura! Ay, muchachas, hay tantas cosas y se le cayó agua. Ay, qué belleza. No, pues me pongo a desempolvar todos los viejitos. ¿Qué es Dios para mí? Qué hermosura, muchachas. Uy, tengo tantas cosas bonitas en mis cuadernos que dejen y verán. Voy a organizar todas las ideas porque tengo todo revuelto. Bueno, cuéntenme. Claro, por eso yo les digo, muchachas, muchachas, tengan sus cuadernos. Miren, estos son cuadernos, activación del código genético. El sueño es cuántico. Muchachas, hay tantos secretos cuánticos. Mira, aquí hay una cantidad de información que yo tengo que volverla a ver. Tengo que mostrárselas porque hay mucha información aquí en este cuaderno que yo tampoco me la sé. Sí, son cosas y por eso es que es cuántico. El sueño es cuántico. Vamos a trabajar. Van a, vamos a, por favor, no se les olvide hacer el cuaderno, muchachas. Dios nos, usted le escribe a Dios y Dios le contesta. Muchachas, Dios nos manda información por medio de lo que nosotros escribimos, de por medio de los dibujos. Aquí hay muchas revelaciones. Lo que pasa es que mi Espíritu Santo se revela en mis sueños. Mujeres, miren, esto fue en abril 7 del 2018. Hay una rueda ancestral de repeticiones. Vamos a descubrir, vamos a cambiar la percepción y crea milagros en tu vida. Mujeres, cuéntenme qué aprendieron. A ver, vamos a ver, vamos a, espero que me escriban, voy a leer. Amo los colores, la teoría del color. Voy a hacer un dibujo con la teoría del color. Secreto. Cuántico. Este, este lapecero, no me gusta que me daña esto. ¿Qué aprendieron hoy? Cuéntenme. ¿Cuál fue el secreto cuántico? Somos luz de colores. Somos luz de colores. Somos. Y de acuerdo a nuestra vibración y de acuerdo a nuestra vibración, es el color de nuestra luz. Perfecto, vamos a hacer, eh, quiero investigar de qué color es cada frecuencia. Oiga, eso está muy interesante, súper interesante. Mira qué secreto cuántico más bacano, de qué color es cada frecuencia. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Muchachos. 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 Honestamente, les pido, les ruego, les suplico que escriban. Muchachos. Si ustedes no escriben, ¿cómo hacemos para que Dios nos ayude? Secreto cuántico. Bueno, muchachos, esto es todo por hoy. Espero que hagan su propio dibujo. Espero que tengan un cuaderno donde ustedes vayan a tener todo. Estos cuadernos, luego, son muy reveladores. Estos cuadernos, eh, por aquí mira lo que me dice, ¿qué es el cielo? El cielo es amor, el cielo es gozo, el cielo es paciencia, el cielo es benidad, el cielo es bondad, el cielo es fe, el cielo es mansedumbre y el cielo es templanza. La pregunta es, ¿yo quiero heredar la corona de Dios? ¿Yo quiero tener la corona eterna? ¿Yo quiero cambiar mi percepción o me quiero quedar tirada en el piso con ese dolor, con esa depresión y quedarme mirando lo vieja y lo fea que soy? Mi amor, yo la invito de verdad a que valore sus 30, sus 29 años. Yo la invito a usted, señorita Isabel Irález Lucero, a que valore sus 55 años. Yo la invito a usted, Gloria Gaviria Ramírez, a que valore hoy sus 34 años y diga, qué bacanería yo tenga 34 años. Yo me siento orgullosa con mis 34 años. Así como yo me miro en el espejo, tal cual. María Imelda Cardona, yo me siento orgullosa, mía, con mi cuerpo, la forma como yo soy, yo soy auténtica. Es que más linda no la pudo haber hecho Dios a usted, mi amor. Luisa, con esos 29 años, usted es una mamacita, mi amor. Usted es una cosa hermosa y qué rico uno poderse mirar y generar esa adrenalina y decir, no, pues es que mejor dicho, Dios, usted es hermoso. Estoy enamorado de usted, mi amor. Estoy enamorado de Dios. Estoy enamorada de ti. Estoy enamorada. María Imelda, eso es narcisismo. No, 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 no. Espérate un momentico. Eso se llama enamorarse de Dios, porque Dios es todo. Dios es todo el universo. Es el atardecer, es la planta bonita, es la flor, es todo lo que nosotros podemos ver con estos ojos. Y realmente es un milagro el estar aquí. Bueno, mi niña, la dejo. Bueno, mañana nos vemos. Espero que te haya gustado el video. Ahí te dejo la grabación. Y nos vemos mañana en el día número 2 del reto de 45 días, donde vamos a cambiar nuestra vida. Eso.